Bueno, aquí estamos con David. David, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Dinamarca. Vivo en Rijnstedt, una ciudad hace unos, no sé, 50 kilómetros afuera de Copenhague. Ah, sí. Qué bien. Qué bien. Y, a ver, esta es tu segunda vez aquí en el curso, ¿verdad? Sí, sí. También hice el curso el año pasado, en abril. En abril. Sí, fui aquí a abril. Sí. ¿Y por qué has vuelto, David? Para mí esta es una manera muy buena de practicar mi español. En Dinamarca yo no tengo amigos que hablan español, tengo nada con quien es posible hablar. Hice unos clases en italki para hablar un poco, pero eso es, por supuesto, la inmersión aquí. Muy, muy bueno para la mente. Sí, sí. Y antes de llegar hiciste el camino de Santiago, ¿no? ¿Cuántas semanas allí? Solamente parte dos semanas. Dos semanas. Dieciséis días a Pamplona de Burgos. Ah, sí. Y después de aquí, y mañana mi novia viene aquí y tenemos una semana de contrataciones también. Ah, qué, qué bien. Y cuéntanos un poco de la experiencia del camino de Santiago. ¿Qué tal te fue? Bueno, siempre es una experiencia muy interesante. Nunca sabe qué pasa. Ah, sí. Cada día es una experiencia diferente. Siempre hay gente nueva con quien hablar. Ajá. Y cruzamos el camino con la misma gente. Hoy yo tengo un poco más energía, estoy un poco más rápido, pero mañana quizá yo necesito descansar un poco. Sí. Y la misma gente cruza otra vez. Ah, oh. Es una manera de obtener, no sé, amistades bastante profundos, pero también, también sin saber la persona. Claro. Es una mezcla de... Sí, sí. Mucha gente, hablando del camino, mucha gente me ha comentado que es una experiencia muy buena y muy física, pero también a veces bastante espiritual la experiencia. Sí, sí, sí. Creo que, pues, algo va a ocurrir en tu mente. Si tienes fe o no, algo va a ocurrir. Con tu personalidad. Ajá. 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 Creo que hay muchos escritores que han escrito sobre el bienestar de caminar. Sí. algo te cambia. Sí. Sí. Qué bien, qué bien. Bueno, entonces, muchas gracias, David, por volver otra vez. Es una buena señal, ¿no?, que la gente vuelva y esperamos verte en el futuro, en algún momento. Creo que sí, espero que sí. Espero que sí. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias.